¡Buenas, buenas! Junior ya está aquí para traértela. ¡Epa! ¿Y esa pinta? ¿Por qué tan elegante, Junior? Bueno, hoy en Cruel Rock hablamos de la historia de la renga, muchachos. Así que ponete cómodo, suscríbete y disfrutad del video. Ah, y me robas las frases también, ¿no? ¿Qué te pensás? ¿Que porque te venís todo careta podés pasarle por encima a todo el mundo? No, Pran. Pran, no te pongas así. Toma, toma un poquito. Todos conocemos la historia. Un grupo de pibes provenientes de familias trabajadoras de clase media deciden reunirse para darle forma a una de las bandas más importantes de aquel nuevo rock argentino nacido a principios de la década de los 90. Pero empecemos desde el principio. Gustavo Napoli era un introvertido niño residente del barrio de Mataderos allá a principios de la década de los 70. Bastante tímido y de pocas palabras, pero si había algo que desinhibía al pequeño Gustavito, eso era la música. Ya que según se cuenta, cuando viajaban en colectivo junto a su madre, solía deleitar a todos los pasajeros con interpretaciones de su artista favorito por aquel entonces. Leonardo Fabio Sin embargo, cuando la adolescencia le pegó al joven Napoli, cambió los discos de Fabio por los de Papo Blues, Pescado Rabioso y Creedence. Este fue el punto en el que nuestro pequeño amigo supo que su vida giraría en torno al rock and roll. Sus padres hicieron el sacrificio y le compraron su primer guitarra, una criolla con la que Gustavo, al lado de su tocadiscos, luchaba buscando los tonos correctos mientras escuchaba al carpo despuntando a aquellos desaforados solos de guitarra, soñando algún día poder tocar como sus ídolos. A partir de este punto, su guitarra lo acompañaría a todas partes y sería un elemento infaltable en las juntadas con sus amigos en la esquina de Homero y Garzón, donde él y sus compinches zapaban y compartían su gran pasión por la música. Entre este bullicioso grupo de jóvenes se encontraba un muchacho al que ya le venía picando el bichito de salir a tocar y tener una banda de rock. Y como el pequeño Napoli por fin pudo juntar la guita para comprar su primer guitarra eléctrica, ambos decidieron hacer un rejunte de pibes para comenzar a hacer sus primeras canciones y salir a tocar. Así nació Origen, la primer banda donde tocó Gustavo Napoli. Cabe destacar que el muchacho precursor de este proyecto respondía al nombre de Gabriel Nolberto Toledo, quien más adelante sería conocido por todos como el Gordo Gaby. Y otra cosa que también tenemos que destacar es esa primera guitarra que tuvo Gustavo Napoli, la Fame 335. Al parecer en algún momento Gustavo la tuvo que vender o cambiar para tener un nuevo equipo, pero hace poco la pude recuperar, comenzó a restaurarla. Y en reiteradas entrevistas él se mostró muy orgulloso por esa hazaña. Mi primera guitarra eléctrica fue una Fame 335 de caja, después de muchísimos años que la había cambiado por un equipo, volví a conectar con ella y la recuperé, solo la caja y la restauré toda y la sigo teniendo. Pero bueno, me compré una Fame 335, que esa fue mi primera guitarra eléctrica y que después de tanto tiempo la volví a rescatar y ahora es como que estaba media desarmada y la estoy volviendo a poner en marcha, digamos, Haciéndole el mango, un Gutiérrez me la está rearmando. Compré una 335 que todavía la conservo porque la rescaté también de una vuelta que Dios ha violado. La vuelta de la vida, Dios. La volví a desarmar y la volví a armar, así que la tengo de vuelta. Sin embargo todos los entrevistadores simplemente ignoran esa historia, es como que cambian de tema. Haciéndole el mango, un Gutiérrez me la está rearmando. ¿Y dónde hicieron los primeros recitales? ¿Tocaban en la esquina? ¿Hacían recitales? Solo la caja y la restauré toda y la sigo teniendo. Pero bueno. Y en tu casa, por ejemplo, cuando comenzás a tocar. Veían bien, lo veían mal, te impulsaban, supongo que sí, que era una mierda. La volví a armar, así que la tengo de vuelta. ¿Y es verdad que cambiaste un laburo de plomería por un violín abandonado? Así que esta es una misión para la comunidad rockera. Este video tiene que llegar a Gustavo Napoli. Que sepa que desde Cruel Rock queremos saber datos sobre esa guitarra. Qué micrófonos le puso, qué madera utilizó, qué calibre de cuerdas utiliza. Todo tipo de detalles. Que suban un video a las redes oficiales de la renga. Y que Chizo nos cuente sobre esa Fime 335. Que con tanto amor y sacrificio la pudo restaurar. Sigamos. Con esta banda se presentaron un par de veces en algún que otro barcito. Hasta que finalmente se separaron. Sin embargo, gracias a esta primera incursión en el mundillo de la música. Nuestro rubio amigo pudo dar sus primeros pasos como compositor. Creando canciones intituladas como Un Tiempo Fuera de Casa y Oportunidad Oportuna. Gustavo probaría suerte nuevamente con la música. Con algunos compañeros de la escuela nocturna a la que iba para completar sus estudios secundarios. De esta manera surgió Industrial. Otro proyecto que lamentablemente no prosperó. Eventualmente un amigo de Gustavo le pasó una cinta demo de un muchacho del barrio. Quien destacaba de entre sus pares por la habilidad que mostraba a la hora de tocar su guitarra. Este no sería otro que Raúl Dilelio. Mejor conocido como Locura. Gustavo hizo lo posible para ponerse en contacto con este sujeto. Al conocerlo rápidamente pegaron onda y decidieron iniciar un nuevo proyecto musical llamado Cólera. Comenzaron con los ensayos. Sin embargo, las cosas se complicarían para estos pibes. Ya que a mediados de la década de los 80, Gustavo Napoli alcanzaría la mayoría de edad. Y, para el infortunio de todos, los tres últimos dígitos del DNI del joven Napoli fueron anunciados en aquel sorteo anual que todos los hombres de la Argentina en aquella época temían. El sorteo para realizar el servicio militar obligatorio. Debido a esto, Gustavo tuvo que pasar un buen tiempo fuera de casa formando parte del regimiento de granaderos a caballo. Donde le enseñaron a desfilar y a seguir el rataplan. Una vez liberado de sus obligaciones cívicas y de regreso al barrio, nuestro joven amigo se reencuentra con locura para continuar con aquel proyecto que había quedado trunco. Y entre todas las anécdotas que Gustavo tenía sobre su pasar por la colimba, una de ellas era el sobrenombre que sus compañeros le habían puesto. Según Gustavo, esto era debido a su característico pelo rubio y su complexión más bien delgada. Bien es sabido que en muchas prácticas realizadas solamente por hombres, las duchas comunitarias son bastante comunes y el servicio militar no sería la excepción. Así que, sí, Gustavo, por eso te llamaban Chisito. Por lo que a partir de este punto, Gustavo Nápoli sería conocido por todos como Chiso. Si bien Colera ya había sido descartada, locura no perdía tiempo y seguía reclutando jóvenes prospectos para armar su banda. Así fue como Gabriel Iglesias, un vecino de Raúl, mejor conocido como Tete, se unió al bohemio guitarrista haciéndole el aguante con el bajo. Comienzan las zapadas, pero había un problema. El baterista, figurita difícil si las hay en el mundo del rock under. Y el que tocaba con nuestros protagonistas realmente no estaba muy comprometido con la causa, ya que solía dejar a los chicos rengos en más de un ensayo, por lo que Jorge Tanque Iglesias, el hermano de Tete, quien tocaba la batería en una banda de metal llamada Nepal, les hacía la pata en varias oportunidades. Corría el año 88 y de a poco los muchachos iban dando forma a este pequeño proyecto musical. Pero la banda debía debutar ante un público. Necesitaban atravesar esa prueba de fuego y para los chicos, el día elegido serían los festejos del año nuevo, donde este grupete de jóvenes en la vereda de una esquina del barrio de Mataderos deleitarían a sus vecinos con algunos covers de Creedence, Box Day y el Tri, entre otros. Pero esta historia la vas a poder ver en mayor detalle ingresando al video que ves en esta tarjeta. Pero antes, escucha esto. ¿Te reconoces? Ya entrados en el 89, los muchachos se ponen serios y deciden que este proyecto debía funcionar. A su primer público les había gustado la onda, así que pensaron que esto debía tener futuro. En ese momento la banda estaba compuesta de la siguiente manera. Tete al bajo, tanque en la batería, chizo en guitarra y voz, locura en primera guitarra y el gordo Gabi haría las veces de manager del grupo. Tras unos ensayos, determinan que el nombre de la banda debía ser La Renga, ya que sentían que siempre les faltaba algo para encaminarse correctamente. Pero de alguna manera se daban maña. Con este nombre y un puñado de canciones aprendidas, los chicos se animan y consiguen una fecha en un club del barrio llamado La Razabal, que había iniciado un ciclo de teatro fomentando la movida cultural. Así que los chicos de La Renga encajaron ahí como anillo al dedo. De esta manera inician un ciclo de tocadas en aquel club hasta que eventualmente el local les quedó chico. Así es, la convocatoria de La Renga creció en un 2x3. La gente del barrio realmente les tenía un gran aprecio a estos jóvenes artistas, así que rápidamente tuvieron que comenzar a buscar locales más grandes. Fue así como comenzaron a recorrer diferentes reductos del underground porteño, para de a poco darse a conocer ante nuevos espectadores. Así fue como los chicos rápidamente comenzaron a conquistar escenarios de locales como Dijul, Runas de Aedo y El Galpón del Sur, el cual no era otra cosa que un teatro donde el reconocido actor Lito Cruz daba clases de actuación y hacía obras junto a un colaborador que prontamente haría buenas migas con los chicos de Mataderos. Este colaborador no sería otro que el señor Víctor Poleri. La relación entre las bandas en aquella época solía ser bastante amistosa, por lo que un músico podía tocar en varias bandas a la vez. Y este era el caso de un muchacho llamado Gabriel Sánchez, mejor conocido como Chiflo. Saxofonista y acero por naturaleza, repartía su talento tocando en bandas de punk como Los Parias, Alerta Roja y El Mercader. Por ahí le hacía el aguante a los chicos de Los Cafres, sin embargo su trabajo principal sería darle al saxo para los auténticos decadentes. Afortunadamente estos muchachos de Almagro tenían una excelente relación con los chicos de La Renga, así que cuando los pibes de Mataderos vieron la necesidad de incluir un par de caños en algún que otro tema, el buen Chiflo siempre estaba ahí para salvarles el día. Por supuesto, sin descuidar su puesto en los decadentes. Y antes de continuar quiero felicitar a Franco Puebla por haberse ganado la remera de Cruel Rock y agradecer a todos los que participaron ahí en Instagram comentando... ¡Uh, Junior! ¿En serio? Bueno, qué sé yo, felicidades para Franco, pero me hubiera gustado tener una remera así con el logo del canal, bien copada, ¿viste? ¿Ah, sí? Entonces estás de suerte. ¡Mira esto! Ahora puedes conseguir todos los productos oficiales de Cruel Rock en Saeboba. Tazas, remeras, mates y mucho más. Y si querés un diseño en particular, los especialistas de Saeboba lo reciben, te lo imprimen y te vas contento a tu casa con tu producto personalizado. Llegaste por Saeboba, San Juan 520, San Miguel de Tucumán. Nombrando a Cruel Rock, tendrás un importante descuento y si entras al local el grito de ¡Aguante Cruel Rock! Los chicos de Saeboba te grabarán realizando aquí el primitivo alarido y Junior pondrá ese clip en el próximo video de Cruel Rock. ¿Verdad, Junior? Bueno, sí, bueno, hay que ver si encaja bien en el formato. ¡Genial! Así que no te querés sin tu producto de Cruel Rock. Recuerda, Saeboba, San Juan 520, San Miguel de Tucumán. Ah, claro, estás pícaro. Y si no estoy en Tucumán, ¿cómo hago? Para vos también hay, tontito, mirá. Y para todos los que estén lejos de Tucumán, no se preocupen. Pueden hacer sus pedidos a través de las redes sociales de Saeboba. Búscalos en Facebook e Instagram, mandales un mensaje privado y listo. Acordate de mencionar a Cruel Rock para obtener lo importante descuento. Durante estos primeros años como banda, los chicos hicieron lo posible por ahorrar la guita que iban sacando de las tocadas para eventualmente grabar un demo, con la intención de repartirlo en los recitales para dar a conocer sus canciones ante su creciente público. Así que a finales de 1990, se alquilan unas horas en los estudios Sono Visión y con la colaboración de Álvaro Villagra en la mesa de mezcla, comienzan a registrar aquellas primeras canciones que ya formaban parte de su set list en cada recital. Todas las canciones fueron grabadas en el estudio, sin embargo, dos tracks no terminaban de convencer a los muchachos. Así que toman la determinación de grabarlos nuevamente en la sala de ensayo con un porte estudio marca Tascam, comandada por el gordo Gaby. De este modo, y a principios del 91 de manera independiente, sale al mercado esquivando charcos. El primer demo de la renga, el cual saldría solamente en formato de cassette. Grandes y eternos clásicos de la renga se desprenden de esta producción. El Juicio del Ganso, Luciendo mi Sacrito Brucero y Negra es mi Alma, Negro mi Corazón son solo algunos ejemplos y tal vez uno de los más importantes podría ser Somos los Mismos de Siempre, mote que adoptarían los seguidores de la renga a partir de ese momento. Editaron unas mil copias de este cassette y en abril de 1991, cargaron todo y se fueron a recorrer todo el circuito Ander de Buenos Aires, dando de qué hablar en cada presentación. Lamentablemente, iniciando el 92, Raúl Locura Dilelio decide dar un paso al costado, ya que diferentes problemas personales le imposibilitaban continuar con la banda. Rápidamente los muchachos comenzaron con las audiciones para encontrar un reemplazante, sin embargo nadie lograba realmente encajar con el grupo. Así que llegan a la conclusión de que Chillo debía quedar como única guitarra, encargándose de las bases y los solos. Y los cambios en la formación no acaban ahí, ya que continuamente la banda solicitaba los servicios de distintos jóvenes para que le hagan el laburo de plomo, cargando equipos y demás. Es así como Manuel Varela, mejor conocido como Manu, entra en escena. Este chico, que por aquel entonces era poco más que un adolescente, era alumno de Chiflo y se destacaba en la ejecución de la armónica, por lo que de a poco comenzaba a salir del detrás de escena para tocar junto a la renga algunas piezas que requerían de aquel instrumento. De esta manera el joven Manu de a poco buscaba su ascenso en el escarafón de la familia renguera. Che, Junior, ¿y yo será que también podré ascender en algún momento aquí en Cruel Rock y estar frente a la cámara, sí? ¡Claro! ¿Por qué no? ¿Querés pasar ahora? ¡No! Me da una re paura, loco. Dale, si no tenés nada que temer. Solo tenés que confiar más en vos. Si usás más tu fuerza de voluntad, lograrás lo que quieras. ¡Guau! ¡Qué frase, Junior! ¡Tanta sabiduría! ¿De dónde sacás ese conocimiento, loco? Sí, en un libro de filosofía. ¡Claro, claro! Pero sí me gustaría hacer la historia de una banda, loco. La de la 25. Y esa todavía está pendiente, ¿verdad, man? Y yo daría cátedra con esa, loco. Mirá, te cuento algo que nadie sabe. Mientras estas modificaciones se daban en el seno interno del grupo, la popularidad de la renga crecía y crecía. De a poco los locales se veían abarrotados de rockeros, razón por la cual los chicos debían alquilar lugares más grandes para meter semejante cantidad de público. Hasta que en abril del 93 llegan al mítico Cemento, un paso ineludible para toda agrupación emergente de aquella época. Los chicos una vez más perciben la necesidad de grabar sus temas, ya que nuevas composiciones iban saliendo de la galera de Gustavo y aquel demo grabado hacía ya unos años estaba quedando bastante desactualizado. Sin ir más lejos, el paso del tiempo y la ajetreada vida nocturna del rock habían hecho mella en la voz del vocalista, por lo que aquella voz aguda registrada en Esquivando Charcos nada tenía que ver con la actualidad del chizo. Así que a mediados del 93 se encierran en los estudios El Zoológico para dar forma a su siguiente trabajo discográfico. Esta vez los muchachos se pusieron más serios, querían sacar un producto de calidad. La convocatoria de la banda era cada vez mayor y este trabajo discográfico debía estar a la altura de las circunstancias. De este modo y en noviembre del 93, una vez más de manera independiente, sale al mercado A Dónde Me Lleva La Vida, el primer álbum de estudio de los muchachos. Al ser una producción independiente, nuevamente los chicos apuestan por el formato de cassette y a vender este material en todos los recitales. Grandes clásicos se desprenden de esta placa. Blues Cardíaco, 2 más 2, 3 y El Sátiro de la Mala Leche son algunos de los temas más representativos de aquella época. Sin embargo, el más llamativo por supuesto no sería otro que El Rito de los Corazones Sangrando, el cual ya dejaba ver esa faceta algo surrealista en la lírica de Chiso, que hasta ese momento escribía más que nada sobre situaciones cotidianas que todo joven rockero de la época afrontaba y alguna que otra crítica social. Con este cassette bajo el brazo, afrontan en los 94 con todo, llenando cada local en el que se presentaban. Y el sitio con mayor capacidad que podía albergar a su público era uno llamado Estadium, lugar que en algún momento habría funcionado como cine con una capacidad de hasta 3.000 personas. Sin embargo, debido a que no tenía todos los papeles en regla, las autoridades municipales decidieron clausurarlo. Desesperados, los muchachos salieron a buscar algún local que pudiera recibir a los mismos de siempre, quienes a esta altura ya eran un número bastante importante de personas. Así que no les quedaba otra. Debían dar el gran salto. Aquel salto que toda banda con ideas de grandeza debe dar. Tocar en el estadio, obras sanitarias. Allí fue como con una movida totalmente autogestionada, los chicos de la renga pagaron el alquiler del lugar y el 19 de noviembre del 94 sacudieron aquel mítico recinto con su fiesta renguera. Una noche que estaría cargada de contratiempos, ya que justo ese día el equipo de básquet del club debía enfrentar un partido por la tarde. Así que luego de que Obras diera buena cuenta de su fortuito rival, la crew de la renga rápidamente tuvo que armar el escenario y los equipos para recibir a su fanaticada. Ay, crew, crew, se hace el fin ahora que está en Twitch. Comiendo mori, mandarines, te has criado. Y ahora, crew, crew, anda. Esta tocada sería un punto de inflexión para la banda de mataderos, ya que varias compañías discográficas pusieron el ojo en esta máquina de hacer billetes llamada la renga. Sin embargo, los muchachos tenían sus convicciones y no daban el brazo a torcer. Si finalizaban con un sello discográfico, estos solamente debían encargarse de la distribución y la promoción del material, dejando la parte artística y las presentaciones públicas en manos de los músicos. Tras recibir varias propuestas, Chiso y sus amigos se deciden y ponen el gancho para Polygram. Así que finalmente la renga podía tener la difusión que merecía. De este modo, a finales de ese año, Polygram reedita a Donde Me Lleva la Vida en formato de CD y comienza la distribución a nivel nacional. Y desde este momento, la banda tuvo que decirle adiós al circuito Under y las presentaciones en estadios se hicieron una costumbre para la renga. Asimismo, comienzan a girar por fuera de la ciudad de Buenos Aires, llegando a tocar incluso en Córdoba, en junio de 1995, llevando de invitados a Ciro de los Piojos e Iván Noble de los Caballeros de la Quema. Ya de vuelta en Buenos Aires, los chicos se presentan en obras una vez más, realizando dos fechas consecutivas, el 30 de junio y el 1 de julio. Estas tocadas fueron registradas, tanto en audio como en video, material que sería utilizado más adelante para un nuevo trabajo discográfico. Y de este modo, en octubre de 1995, de la mano de Polygram, sale al mercado Bailando en una Pata, el primer álbum en vivo de la renga, el cual fue editado tanto en formato de CD como VHS. A los muchachos les parecía una buena idea sacar este material para dar a conocer al nuevo público las viejas canciones que formaban parte de aquel Esquivando Charcos, con un sonido más potente que el que tenía aquel demo. Y como yapa, el VHS incluía el video musical protagonizado por Víctor Poleri de El Rito de los Corazones Sangrando, el cual sería elegido como corte de difusión de A Dónde Me Lleva la Vida. Y el CD incluiría una versión de Born to Be Wild, un clásico tema de Stephen Wolf. ¿Y ahora qué estás buscando? ¿Dejá de perder el tiempo y seguir con la historia, querés? Sí, sí, ya sigo. Lo que pasa es que estoy buscando aquí la letra de Born to Be Wild de Stephen Wolf. ¿La letra de...? ¿Para qué? Es que estoy buscando la parte en la que dice Wichi, wichi, wiii. Ah, bueno. Excuse me, Mr. Englishman. Este trabajo discográfico tuvo una excelente recepción y se vendió como pan caliente, por supuesto, por lo que la masividad de la banda se disparó de una manera atroz. Sin embargo, este enorme reconocimiento traería aparejado un pequeño inconveniente para la banda. Resulta que a principios del 96 la canción El Blues de Bolivia se convertiría en un enorme éxito comercial, sonando en diferentes discotecas debido a su característico ritmo bailable. El título del tema llamó a la atención de los medios de comunicación de Bolivia y grande fue su sorpresa al descubrir entre sus versos frases como Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia, cocaína, marihuana, me espera una boliviana. Las autoridades del país andino no tardaron en hacerse eco de esta noticia y pusieron el grito en el cielo al enterarse de que una banda argentina ofendía de esta manera a su querido país. Algo totalmente inaceptable y para colmo en aquellos tiempos el gobierno menemista había iniciado una campaña aquí en Argentina denominada Sol Sin Drogas, encabezada por nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, por lo que todo tipo de apología al consumo de estupefacientes era prohibido. Por este motivo la banda se encontraba entre la espada y la pared, la cancillería boliviana ofendida por la forma en la que se hablaba de su país y el gobierno argentino con la intención de censurar la canción por su polémico contenido. ¿Qué pasó con los muchachos de la renga a partir de este punto? Para enterarte tendrás que ver el siguiente capítulo de esta intrigante historia. Si te gustó el video deja tu like y compártelo con tus amigos por Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp o como se te ocurra. Fijate en la descripción ya que encontrarás links que te llevarán directo a nuestras redes sociales. Seguinos en Instagram donde subimos contenido extra. No olvides seguirnos en Twitch donde estamos realizando transmisiones cada fin de semana hablando de rock y compartiendo con todos ustedes. Ahí nos encontrarás como Cruel Rock Live. Suscríbete para enterarte del momento en que subimos nuevo material y recordá que todo aporte dejado en la caja de comentarios será más que bienvenido. ¿Tenés alguna historia o anécdota referente al artista analizado en este informe? Dejálo en la caja de comentarios. De entre todas seleccionaremos alguna para que forme parte de nuestro siguiente video. Juntos podemos enriquecer este canal para de a poco convertirnos en la comunidad hispanoparlante de rock más grande de todo YouTube. Sí, pero tengo que decirlo, ¿no? ¿Un sol sin drogas encabezado por Diego Armando Maradona? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué paradoja, ¿no? Ah, sí? ¿Y vos qué te haces el hombre ejemplar? Mirate ahí, tomando una bebida alcohólica frente a cientos de jóvenes. Eh, tenés que ser más responsable, Junior. No podés andar... No, señor, no. Tengo nueve meses en YouTube. No tiene bebida alcohólica. Tiene Gatorade. Se equivocó, señor. Dígale, el señor Junior dice que tiene Gatorade. No hay bebida alcohólica. Sin más que agregar, me despido. ¡Chau! No hay bebida alcohólica. No hay bebida alcohólica. No hay bebida alcohólica. ¡Gracias!